Y un pambo, y un pambo, y un coquito. Dice que pase el ego, que su hija le cambió, cuando él se presentó. Dice que el ambiente y el bronce. Chabaco, saca la mano, saca la mano que te quemo todo mundo. Dice que se la lleva. Saca la mano lo que te quemo todo mundo. Que se la lleva. El que está pegado. Que se la lleva. Que anda puentó. Que se la lleva. Que anda ranqueado. Que se la lleva. Que se la lleva. El que está va a follar. Que se la lleva. El que tiene ganas de vigar. El que se la lleva. El que vive la vida sin susto. El que se la lleva. No te vas a adulterar. Dice que el ambiente y el bronce. Dice que se la lleva el que más suena Dice que se va a poner papel Dice que se va a poner pa' problemas Dice que él iba a llegar a ser El tipo en su zona el que más suena Oye, vinimos a acalentarte esto Para que no ponga pretexto Oye, oye, ya te eres sordo Oye, vamos Ahora como dice la burrita Mi hijo para que no te detenga Dice que no siga Y usted que escuebre, está prenda todo Dice que él es el ambiente y el problema Oye, chamato, saca la mano de Saca la mano que te cae el mejor mundo Dice que se la lleva el que más suena Oye, chamato, saca la mano que te cae el mejor mundo Cagándole la hoja a los cantantinos Cerrándole el pico a los peritos Oye, chamato, saca el mundo Dice que pase el envío Dice que pase el envío Su hija le cambio Cuando él se presentó, dice que él es el ambiente y el rolera. Oye, chamato, saca la mano, ¿qué? Sacala, no, no, que te quema, conmigo. Dice que se la lleva, conmigo. Sacala, no, no, que te quema, conmigo. Los lobos hacemos camino, que más tarde los años los transitan. Mami, te lo suyo y rigurita. Oren, ni, a la muchachita. Mami, te lo suyo y rigurito. Andale la ola, hijito.